Música Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo capítulo Estamos aquí en Hong Kong En Indiana Jones Estamos en los problemas porque tenemos a unos Expertos en artes marciales Totalmente dispuestos A hacernos pedazos Así que chicos tendré que tener Mucho cuidado porque esto No lo jugué yo hasta ahora Es la primera vez que lo estoy jugando Así que vendrá un noob En esta parte totalmente Si las patas anteriores Ok chicos Se dieron patadas entre ellos Se dieron patadas entre ellos Chicos Hoy vienen los tres juntos Eso no me gusta Quiero tener separadas Cuchillo rojadizo me dice No Lo maté Lo maté Lo maté Creo que mis armas no las tengo ¿Qué pasó con mi cuchillo? Oh no Viene más gente ¿Quién le invitó a la fiesta a ellos? ¿Viste que? Estaba haciendo una media vuelta en el aire Hizo una media vuelta en el aire Toman toda la cara Dios, 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 Dios No tengo ángulo No Me vas a hacer relajar No Me lo puedo creer No Por Dios Perfecto 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 chicos Acabamos con todos los chinos No creo en nadie Aunque creo que esto es Hong Kong ¿Dónde quedan? ¿China o Japón? Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte Miren Podría recoger estos Estos Jarrones Y Y cosas Se las podía dar en la cara Pero bueno No No pude pensar Con tanta acción Ahora la pregunta ¿Dónde está la salida? ¿Por qué esa música? Esta palanca No, no, no Miren Podría lanzar botellas Y todo Le recuerdo que esta parte Yo nunca la jugué Es la primera vez A ver qué sale No se puede salir por ahí ¿Y por dónde salgo? Ah, miren arriba Esta palanca de aquí Suena como que se puede utilizarla Pero no entiendo por qué No lo utiliza Ah, hay una puerta ahí Dios, Dios Muévete, muévete Se me matan Lastimosamente no hay nada aquí No Qué patada No Uh Toma Wow, qué golpe le dio No Ay, Dios Encima ni siquiera me fijé Si tenía para curarme Oh, pobrecito Déjame tocar una canción triste Para ti En el violín más pequeño Del mundo Ah, es en serio Lo sé Realmente es el violín Más pequeño del mundo ¿Lo ves? O sea, imagínense La estupidez que cometí aquí Termina Ot 거죠 T Mercado O sea, uy Hecho Tómala Por qué Te Tómala Toma, todo en la cara. Uhhh, no debe haber hecho eso, no, me lo va a lanzar la cara, toma, jajaja. Toma, jajaja. Él también tiene su botella. ¡No! Ah, uno más. Pfff. Cada vez cuando queda con la silla de verdad no se puede. Bien. A ver si tenía... Ah, tenía la cara de imploro. Bien. Voy con este palo. ¿En qué parte era? En la parte de aquí donde sirven las bebidas. Ahora sí van a ver ustedes. ¡Mi venganza! ¡Dios! Bien. Fuera uno. Perfecto. Bien. Así. Así mejor. A ver esto. Estoy seguro que hace algo, eh. ¿Será que tengo un cuchillo o algo así? No. No pasa nada. Bueno, entonces supongo que tengo que ir por la escalera que está aquí. Sí. La pregunta es, ¿cuándo debería tener mis armas? Botiquín. No me toca la escalera Acá hay gente Ah, miren, está pegando a ella Dos contra una Eso es injusto ¿Y cómo hago para salvarla a ella? A ver, quiero ver cómo es tan duro Wow, ¿cómo le hacen bullying a ella? No puedo pasar para otro lado, chicos Así que tendré que huir como todo un cobard Uy, también tengo mis problemas aquí Tienen el cuchillo No, prefiero esto Bien, bien Esto es muy dañino, eh Le baja mucha vida Esa palaca estaba abajo Esto no va a funcionar Ah, miren Está muerto ese ahí Creo que ahí le estaba pegando, ¿no? O del otro lado Suena que hay pelea Ah, se rompió Se rompe, chicos Las armas Si son unas piruetas Y le sale todo mal Si cambio con él Con esto mejor Porque ya lo tiene Creo que no lo usó mucho No, no, no No, no No, no, no Meied la partida Debería agarrar el cuchillo de rogadizo Vamos, vamos que se puede No sé hasta dónde tengo que ir Pero en algún momento supongo que llegaré a la salida ¿No? Esta creo que es Ahí estuve al principio Un momento Estoy en el mismo lugar de abajo De donde comencé Hay que buscar la palanca esa que había tocado al principio No me lo puedo creer Toma Genial ¿Cómo era para guardarla? Así Munición de arma Uh, munición ¿Y esto? No, no hay nada ¿Esta puerta será se puede abrir? ¿Esto lo da? No Muy bien chicos Comenzamos con mucha acción con Indiana Jones Como siempre Típico de él Naranja no puedo subir La chica que estaba peleando No sé dónde carajo está Me parece que estaba aquí Esto no va a funcionar ¿Y para qué viene aquí? Ah, tengo que saltar a las cuerdas Bueno, vamos por acá Genial Uff Uy, 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 uy No sabía que iba a haber acción ¿Cómo era el botón? ¿Cómo era el botón? Dame eso acá Con esto se van a enterar de lo que es bueno Genial, eh Está muy bueno Muy bueno Seguro que hay más gente La música me dice que sí que hay más gente Gente muy peligrosa Ahí ya tienen Jajaja Toma ¿En serio que no te mata de verdad? Lo que no te mata Te fortalece Al parecer Al parecer Olvida, olvídalo Bien, bien, bien Ahora sí No, mierda Gasté una bala en bala Este cobarde Se ha escondido en la puerta Uy, miren un espejo Había Un botiquín ¿Y esto? Voy a ser rico Ídolo Longshan Esto no va a funcionar Esto no va a funcionar No, dice No, dice Esta es la puerta donde entré ¿No? No Yo vine de arriba Ay, Dios Qué complicado No me doy ni cuenta Por dónde voy Quién soy Dónde estoy Debe ser esta Que tiene un color negro Hay que rescatar a la chica Uff Se la llevaron secuestrada El doctor Jones Supongo Que el mismo Y tú ¿Quién diablo seré? Me llamo Wu Han He quedado aquí Con Mei Yin Pues se acababa Eso parece Suba, por favor No podemos perder tiempo ¿Va a ser de caballo él? No estamos jodidos, chicos En vez de un caballo Tengo más una persona Complicado Es con el A ver, a ver, a ver Ok Esos aparecieron Como Por arte de magia Complicado Complicado Apuntar Va corriendo Qué locura Eso es para Van el coche Encima Vamos Lo logramos Con esto se van a enterar De lo que es Se dirigen al puerto Uff Muéranse Muéranse Qué acción Qué duros Que son estos Eh Serán como Ratas Por todos lados Vamos Dispara Que lo que no me hicieron Tanto daño Me hicieron muy poco daño Ah Maldita sea Se va caminando Va corriendo Digo Dios Cuánto quieren morir Aquí Las balas Tengo infinitas Lo único que tengo que hacer Es recargar Mi vida Está muy baja Pasaremos por ese callejón Y les cortaremos El paso en el puerto No se cansará Tanto Arrastra Le intento correr Digo Más rápido Otra vez El ruso Aquí Seguramente A la fortaleza De Kai En la isla Pen Lai Tendremos que actuar Rápido ¿Dónde está tu barco? En el próximo Muelle Suba ¿Y? Creo que iré andando El barco que Este es el balón Va nadando Y Como no me acuerdo En qué película Vi eso En los Simpsons Creo que Que No me acuerdo En cuál Pero que Era un bote Y que iba Ah Me acuerdo Que en los Simpsons Creo El La fortaleza De Kai Es un antiguo Castillo En la cumbre Más alta De la isla Pen Lai No me digas Que no tienen Ascensor No Pero hay un sistema De teleférico Que funciona En todo el complejo No puede ser Tan fácil No lo es La estación Del teleférico Está en medio De una base De submarinos Nazi Me lo he imaginado Guau Estaré aquí Cuando vuelva ¿No me acompañas? ¿Y de qué le serviría Encontrar a Meijín Si no pueden Abandonar la isla Bien Eso se va Se ve que se va a poner Muy difícil Chicos Bien Tenemos Gente Que hay que acabar Sí o sí Subtitulado por Jalisco